Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar en este directo totalmente improvisado. Vamos a hablar sobre un tema que hace mucho tiempo que no hablamos, un tema que habitualmente no se toca, un tema que sé que preocupa a muchísimas personas con diabetes y es el tema del ajuste de la insulina. Ya sabéis que la diabetes tipo 1 tiene un tratamiento que se llama bolo basal, tratamiento con un bolo de insulina y con insulina basal, ¿vale? La diabetes tipo 2, hay personas con diabetes tipo 2 que desgraciadamente tienen que utilizar insulina para funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a explicar hoy? Primero, si tienes diabetes tipo 1, tienes que quedarte porque vas a aprender exactamente cómo tienes que ajustar tu dosis de insulina lenta y de insulina rápida y dejar de equivocarte con los cálculos cada vez que vas a comer y cada vez que te levantes por la mañana, que es, o por la noche, cuando sea el momento que te pongas la insulina lenta. Entonces, eso es lo que vas a aprender hoy si tienes diabetes tipo 1. Y si tienes diabetes tipo 2, vas a aprender dos cosas principalmente. Lo primero que vas a aprender es a manejar la insulina si utilizas, y si utilizas insulina vas a aprender a ajustarte la dosis en función de si utiliza insulina lenta, si utilizas insulina rápida o si utilizas la dos a la vez, y también vas a aprender cuándo sería el momento óptimo de reducir o suspender la insulina en caso de que tengas diabetes tipo 2 y puedas haber llegado a un punto en el que no la necesites más. Entonces, vamos a hablar sobre estas dos cosas. Comentadme aquí un poco por los comentarios de dónde me escribí, de dónde me estáis viendo, de dónde me estáis hablando, si os parece esto un tema interesante, si queréis que hable más de una cosa, sobre la otra, con el tema de la insulina, que sé que os preocupa mucho, porque al final, si yo no soy capaz de ajustar a una dosis de insulina, siempre voy a vivir en la hiper o en la hipoglucemia, y nunca voy a estar en ese tiempo en rango, que es lo que a mí me permite reducir la probabilidad de tener complicaciones derivadas de la diabetes. Entonces, pregunta aquí Pilar, ¿cómo saber qué tipo de diabetes tengo? Pues el médico nunca me lo dijo y no es de explicar mucho. Vale, esto es frecuente, ¿no? Es muy frecuente que muchas veces personas que llegan a mí, que me preguntan por la academia para que le ayude sobre el tema de la diabetes, para poder perder peso, me preguntan lo siguiente. Oye, yo es que tengo esta diabetes y el médico me ha dicho que yo tengo una diabetes de tipo 2, ¿no? Y a lo mejor me llegan personas que tienen 40, 50 años, son personas delgaditas, que han perdido peso en poco tiempo, que en muy poco tiempo de evolución de la diabetes, estamos hablando de un año, año y poco, como muchos ya están con insulina, eso no cuadra con una diabetes tipo 2 muchas veces, porque muchas veces se asume que por el hecho de tener una edad mayor, 40, 50, 60 años, ya por el hecho de tener eso, ya se asume que tiene una diabetes tipo 2. Y eso no es así, eso no es así. Para diagnosticar de forma clara y concisa que una persona tiene diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, hay que medir en la analítica idealmente dos cosas, la autoinmunidad y el peste y doce. Si no se miden esas cosas, es muy difícil saber a ciencia cierta, bueno, no es muy difícil, muchas veces se sabe a simple vista, pero en los casos dudosos, ¿vale? Y para hacer un diagnóstico certero se necesitan saber esos dos parámetros para terminar de saber si la persona qué tipo de diabetes tiene. Algunas personas están muy claras, o sea, algunas personas, pues me estáis comentando por aquí, que me ha comentado Pilarante, yo tengo 139 en ayunas, y te pregunto, ¿y cuánto tiempo te lleva pasando esto? Pues 5, 7, 10 años. Muy probablemente, y además si ha ido ganando peso con el paso del tiempo, porque ha hecho muchas dietas, te ha dado efecto rebote y todas estas cosas, muy probablemente tu diabetes sea de tipo 2. Y no tiene nada que ver con la diabetes tipo 1 realmente. Yo hablo muchas veces de la diabetes, ¿vale? Tanto de la tipo 1 como de la tipo 2, pero realmente son dos enfermedades que realmente se llaman igual, pero no tienen nada que ver una con la otra. La diabetes tipo 1 es una cosa, y la diabetes tipo 2 es otra cosa totalmente distinta, aunque se llamen de la misma manera. Entonces, hoy vamos a hablar del tratamiento con insulina. La diabetes tipo 1, ya sabes que siempre necesita insulina, ¿vale? Diabetes tipo 1 siempre necesita insulina. Al principio, como es la fase 1 de miel, necesita muy poca, pero conforme va progresando la enfermedad, va necesitando cada vez más. Eso es algo normal. Lo único que hay que, lo único que tiene que pasar aquí, lo único que hay que hacer en este caso, es saber ajustar bien la dosis para que en el futuro no desarrolles complicaciones o reduzcan mucho la probabilidad de que ésta se desarrolle. Y si tienes diabetes tipo 2, si estás con insulina, ¿vale? Muy probablemente es porque has dejado mucho evolucionar la enfermedad y no has hecho nada para ponerle freno antes, ¿vale? O sí que lo has intentado, pero no te ha terminado de salir del todo bien, pues porque no sabías cómo se hacía, porque no sabías que el ejercicio de fuerza era la clave, porque pensabas que con una pastilla estabas controlado y al final has dejado la situación pasar y finalmente acaba con insulina. Ha podido ser por muchas razones. Entonces, independientemente de por lo que sea que estás aquí, que tendrás un tipo de diabetes o tendrás otra, si usas insulina, hoy vas a aprender cómo se usa. Y vamos a empezar por la insulina lenta, ¿vale? Esta es la insulina más fácil de ajustar de todas, ¿vale? Se ajusta siempre con la glucemia de por la mañana, con la glucemia de cuando te levantas, ¿vale? ¿En cuánto se tiene que levantar de glucosa una persona con diabetes? ¿Cuánto está estipulado que se tiene que levantar? Se tiene que levantar entre 80 y 130 de glucosa, ¿vale? ¿Qué pasa si tú te estás levantando por encima de 130, vamos a decir, casi todas las mañanas? Significa que te está faltando insulina lenta, ¿vale? O que la insulina lenta que tú produces, o la insulina que tú mismo produces, está siendo insuficiente porque tiene mucha resistencia a insulina. Entonces, ¿vale? Aquí también, pues dependiendo de la diabetes que tengas, pues el enfoque será más orientado a poner más insulina, o será orientado más bien a que tienes que hacer ejercicio para reducir tus niveles de glucosa en ayunas. Pero vamos a suponer que ya estáis con insulina, vamos a suponer que no estáis con pastillas, vamos a suponer que estáis con insulina. ¿Cómo se ajusta esta, no? ¿Cómo se suele ajustar la pauta de insulina lenta, no? Imaginaros que tiene, que te usa, yo qué sé, 18 unidades de insulina lenta. Tougeo, Tresiva, Abasaglar, Lantus, la que sea. Imagínate que usas 18 unidades de insulina lenta, ¿no? Y que te la pinchas por la noche o que te la pinchas por la mañana, ¿vale? ¿Cómo se ajusta esta dosis? Lo primero que tienes que hacer es ver un registro. O sea, siempre que tú no mires cosas, no puedes mejorarlas luego. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, tú tienes que llevar un registro de tu glucemia, ya sea en un librito o si llevas tu sensor en el brazo, si tienes diabetes tipo 1, todo lo vas a medir, ¿vale? Tienes que medir tu glucemia de por la mañana para saber cómo te estás levantando. Entonces, si más de tres días seguidos tú te estás levantando en una cifra superior a 130, tú tienes que incrementar la dosis de insulina lenta en dos unidades, ¿vale? Tienes que subir dos unidades. Te tienes que esperar luego tres días seguidos, ¿vale? Te tienes que hacer controles tres días seguidos por la mañana para ver cómo está evolucionando tu glucemia. Si ya has entrado en la franja de entre 80 y 130, genial, te tienes que quedar ahí, te tienes que quedar con esa misma dosis. Imagínate que tú usabas 18 unidades de tougeo, me lo invento, te pones 18 de tougeo y mañana te levanta en 150. Pasado mañana te levanta en 160. Al otro te levanta en 155. Pues está claro que tienes que aumentar la dosis de insulina lenta. Entonces, pasarías de tougeo en vez de 18, te pones 20. Te pones 20 y evalúas cómo va funcionando. Hay insulinas lentas que tienen un periodo de acción más prolongado, tipo 3I, vatougeo, y hay algunas insulinas lentas que tienen un perfil de acción, una velocidad de duración más lenta, ¿no? O sea, que dura menos esa insulina. Por ejemplo, la vasaglar o la lantus duran menos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú en ese caso? Tienes que ver que siempre estés en esa franja de entre 80 y 130. O preguntan aquí, si amaneces con hipoglucemia, ¿qué bajaron la unidad de lenta? Claro, a eso era lo que íbamos a ir luego. Acabo de explicar, cuando tú estás alto de glucosa, pero lo que acaba de comentar aquí María José, la compañía, acaba de comentar, ¿qué pasa si me levanto en hipoglucemia? Con hipoglucemia estamos hablando por debajo de 70, ¿vale? Ojo, que no es lo mismo la hipoglucemia en una persona que tiene diabetes que en una persona que no la tiene. Si una persona no tiene diabetes, la hipoglucemia se cuenta a partir de menos de 55. En el caso de tener diabetes, la hipoglucemia se cuenta a partir de 70. Si tú te estás levantando por debajo de 80 durante uno o dos días seguidos, es momento que te bajes la dosis de insulina lenta. Esto muchas veces es muy frecuente cuando se empieza a hacer ejercicio, cuando se empieza a no alimentar bien, como por ejemplo son cosas que explicamos en mi academia de diabetes online, nosotros enseñamos a las personas a cómo tienen que hacer ejercicio, cómo tienen que alimentarse para que reduzcan su necesidad de insulina. Porque si no lo sabes, la insulina es la hormona más anabólica que existe. Si tú, anabólica significa que te hace engordar, por así decirlo. Si tú te pones mucha más dosis de insulina de lo que tu cuerpo necesita, tiendes a engordar. Tiendes a retener líquido, aumenta la tensión arterial y eso a largo plazo no es nada bueno. Entonces, la insulina, sí, pero la dosis que necesitas, ni más ni menos, eso es lo ideal. Las hormonas en tu cuerpo se producen en su justa medida y la insulina no es más que una de ellas. Entonces, la insulina en su justa medida. Si tú ahora te estás levantando por debajo de 80, tienes que bajarte en una o dos unidades la dosis de insulina lenta, ¿vale? Eso es muy importante porque no te puedes estar amaneciendo todas las mañanas por debajo de 70 de forma continua. ¿Qué es lo suyo? Pues estar así. Lo suyo es estar entre 80 y 130. Y si te vas por encima de 130, lo que hemos dicho, durante tres días seguidos te subes dos. ¿Que estás por debajo de 80 durante muchos días seguidos? Te bajas dos. En este caso, te bajas dos unidades también. La insulina lenta es la que más fácil de ajustar es. Entonces, tienes que ir tomando tus controles para saber cómo la tienes que ir ajustando. Ahora, vamos a lo complicado. Lo complicado es ajustar la dosis de insulina rápida. La insulina que te pones antes de comer. Y este es el primer error. Hay mucha gente que se la pone después de comer. La insulina rápida que ponesela antes. Antes de comer. Depende de la insulina rápida que sea. Hay algunas insulinas que se ponen justo antes de comer. Por ejemplo, la FIASP. La FIASP es pinchar y como. Pero luego hay otras insulinas que tardan un poco más de tiempo en hacer efectos. Estamos hablando de insulina proglomalox, nuevo rapid. Este tipo de insulina lo que hacen es que tardan 10-15 minutos en hacer efectos. También depende de la persona. También depende del año de duración de la diabetes. Donde te la pinches. Donde tú absorbas mejor la insulina. Tú también te tienes que evaluar a ti mismo. Porque al final, que tú uses una insulina u otra, también depende de cómo la velocidad tuya de absorber esa insulina. Tú a lo mejor puede ser que en los muslos se te absorba más que en los brazos, que se te absorba mejor en la barriga. Depende de cada caso. Entonces tú tienes que evaluar. Si yo te digo, ahora no, es que la insulina rápida tarda 15 minutos en hacer efectos. Pero es que a ti perfectamente te puede hacer efectos en 12-13 minutos. O sea que tienes que evaluar eso también. Que esto es lo que yo estoy comentando aquí, son valores medios. O a lo mejor tú también puedes decir, es que si me aumento 2 unidades la dosis de la lenta, amanezco con hipoglucemia. Puede pasar. Pues entonces a lo mejor en tu caso no tienes que subir 2, tienes que subir solo 1, ¿vale? Que esto que estamos hablando son valores promedios. Pero luego tú tienes que adaptarlo a tu caso particular, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con la dosis de insulina rápida? ¿Cómo se maneja? ¿Vale? La dosis de insulina rápida, lo primero que he dicho, el primer error que cometen las personas es que se la ponen, no se la ponen en el momento adecuado. Hay que ponersela antes. Antes de comer. Y lo ideal es rotar los lados de punción. No pinchártela siempre en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque la insulina tiene una función sobre las células de la adiposa, las células de la adiposa, debajo de la chicha, en la molla, en el Michelin. Que lo que pasa es que si te la pinchas siempre en el mismo lado, se forma como un conglomerado de grasa ahí, que lo que hace es que luego se absorba peor. Entonces tienes que ir rotando siempre. Ver rotando siempre por la barriga, prueba en los brazos, prueba en la pierna, ¿vale? Puedes probar en diferentes zonas y ver dónde se te va absorbiendo mejor. ¿Vale? Eso es lo ideal. Una vez que nos aseguramos que tú te pinchas bien la insulina, ahora viene la parte en la que a las personas con diabetes les explota la cabeza. Que es cómo saber cuánta dosis de insulina me tengo que poner yo para la comida que como. Porque aquí viene el gran error de muchas personas. El gran error es ponerse siempre lo mismo independientemente de lo que coman. Me como un caballo o me como un colibrí, yo siempre me pongo la misma dosis de insulina. Yo voy al endocrino y me dice, no, el endocrino me ha dicho que me ponga 8 por la mañana, 7 a mediodía y 6 por la noche. Eso es un número completamente arbitrario. Y si tú haces caso a esa recomendación, hay veces que acertarás, pero otras veces que comas menos por lo que sea, pues te puede dar una bajada o a lo mejor no te da una bajada, te quedas alto. Te quedas alto, te pasas la tarde alto, luego vuelves a estar alto y ahora me tengo que corregir. Luego hablaremos también de las dosis correctores de insulina, que sería la otra parte del tratamiento. Pero, centrándonos en el bolo de insulina a la comida. ¿Cómo se ajusta el bolo de insulina a la comida? Bueno, pues tú tienes que tener en cuenta dos factores principales para ajustar esta dosis. Primero de todo, yo tengo que saber qué cantidad de hidratos de carbono como, porque al final la insulina se ajusta por los gramos de hidratos de carbono que uno come, principalmente. Una persona que tiene diabetes, especialmente diabetes tipo 1, y que no se pesa los hidratos de carbono, en la gran mayoría de los casos, salvo por ejemplo que tenga un trastorno de la conducta alimentaria que haya que tratarlo primero, tiene que pesarse los hidratos de carbono. Es que, ¿cómo vas a ajustar la dosis de un fármaco si no sabes la que te tienes que poner? Si depende de la dosis de gramos de hidratos de carbono que te coma, ¿cómo no vas a contarlo? Porque si tú no cuentas los gramos de hidratos de carbono que te vas a comer, ¿cómo vas a saber la dosis de insulina que te tienes que poner? Eso es lo principal. Y hay mucha gente que tiene ese problema, que no sabe cuánto gramos de hidratos de carbono come. Esa es otra cosa que, por ejemplo, me preguntan muchas personas que tienen diabetes, que quieren que con la academia la ayudemos a perder peso. Vamos a ver. Para tú poder perder peso y poder controlar la diabetes, al principio nosotros lo que le decimos a todas las personas es que tienen que pesar la comida. Porque si tú no pesas la comida, tú no puedes saber qué cantidad de calorías estás consumiendo, no puedes saber la cantidad de hidratos de carbono que estás comiendo, y por lo tanto tu tratamiento va a estar totalmente desajustado. Entonces, primera recomendación, empieza a pesar los hidratos de carbono que vas a comer. Y a partir de los gramos que te vayas a comer, empieza a ajustar a partir de ahí la dosis de insulina. Eso es lo primero. Si no estás pesándote la comida, estás jugando al azar. Estás pegando tiros al aire. No sabes a dónde estás tirando. Si no sabes dónde está la diana a la que estás apuntando, ¿cómo vas a dar con el dardo en el centro? Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú no te pesas la comida, tú no puedes saber cuánto te puedes poner de dosis de insulina. Entonces es el gran error que muchos de vosotros cometéis. Delegar la responsabilidad de vuestra diabetes en el endocrino o en vuestro médico cabecera. Eso no puede ser, porque el médico no va a estar en tu casa pesándote la comida. Eso es imposible. Tienes que pesarla tú. Entonces, una vez que yo voy a pesar la comida, imaginaos, voy a comerme en esta comida cuatro raciones, me lo invento de patata, ¿vale? Las patatas son hidratos de carbono, me voy a comer cuatro raciones. Esos son 40 gramos, ¿verdad? Una ración son 10 gramos. Está estandarizado. Una ración son 10 gramos. Entonces, ya sé que me voy a comer, vamos a poner 40 gramos. Voy a comer 40 gramos de patata, ¿bien? Ahora, ¿cómo sé la dosis de insulina que yo necesito para cuatro raciones de patata? Ahí es donde entra en el juego lo que se conoce el ratio, ¿vale? El ratio, insulina, hidratos de carbono. Las personas que más ejercicio hacen, las personas que mejor se alimentan, las personas que son más activas físicamente, y en definitiva, las que tienen un mejor estilo de vida, su ratio es bastante mejor que las personas que son sedentarias, que no hacen ejercicio, que no se alimentan bien, y que tienen en general un mal estilo de vida. Por ejemplo, personas que trabajan con nosotros en la Academia de Diabetes Online, tienen un ratio increíble. Por ejemplo, alumnas como Esther. Alumnas como Esther son capaces de ponerse 0,7 unidades de insulina por cada 10 gramos. Voy a simplificar esto que os he dicho ahora mismo para que lo entendáis. Imaginar una persona, vamos a suponer que necesita una unidad de insulina para 15 gramos de hidrato, y una persona que para 15 gramos de hidrato necesita 3 unidades de insulina. Me lo invento. ¿Quién va a estar mejor controlada de la diabetes? Evidentemente la que necesita una unidad para 15. Porque, imaginaos, hemos dicho que voy a poner 40. 15 y 15, 30, 15 y 45. Esa persona necesitará ponerse para esa comida, necesitará ponerse 2 unidades y poco. ¿No? En cambio, la otra persona que necesita 2 unidades para las 15, ¿qué va a necesitar? Pues, 15 y 15, 15 y 30 ya se pone 4 y luego aparte, pues 4 y pico. Se está poniendo más del doble que la otra. Tú tienes que pensar, con cuanta menos insulina yo sea capaz de metabolizar más gramos de hidratos de carbono, voy a estar mejor controlado porque voy a tener más capacidad para tolerar mayor ingesta de hidratos, sin que eso me suba tanto la glucosa y sin que eso me haga necesitar tanta dosis de insulina. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo voy con la insulina a ojo y me pongo lo que sea y que sea lo que Dios quiera? Pues que luego, ¿qué se viene? Una bajada. ¿Y qué pasa después de una bajada? Que como. ¿Y qué pasa después de que como? Subida. ¿Y qué pasa cuando me subo? Me corrijo. ¿Y qué pasa cuando me corrijo? Que me vuelva a bajar. Entonces, si yo no tengo ajustado lo que es la cantidad de hidratos que me voy a comer y no sé lo que me voy a comer en cada comida y no sé cuánto me tengo que poner, pues evidentemente me puede dar una bajada o puedo tener una subida. Y cuando muchas personas tienen una bajada de glucosa, que lo pasan mal, ya llega un punto que dicen es que prefiero quedarme alta porque es que si me da una bajada me quedo en el sitio. Pero eso una vez más parte del desconocimiento de no saber cómo me tengo que ajustar la dosis de insulina. Entonces, vamos a recordar, vamos a hacer un repaso más o menos, aproximadamente. Aproximadamente las personas suelen necesitar una unidad por cada 10 gramos de hidratos que se comen, ¿vale? Luego, hay personas que si se cuidan la alimentación, hacen ejercicio de fuerza, son activos físicamente, en lugar de necesitar una unidad de insulina para cada 10 gramos, a lo mejor necesitan 0,7, 0,8 unidades de insulina. Lo cual se traduce en necesitar menos insulina para esa cantidad de gramos de hidrato de carbono que me voy a comer. ¿Y eso qué implica? Menos probabilidad que me dé una bajada, más probabilidad de estar en rango, y más probabilidad de tener menos complicaciones de la diabetes a largo plazo. El que no cuenta las dosis de insulina, el que no cuenta las raciones de hidratos, ¿qué va a pasar? Uno, que nunca sabe lo que come. Si nunca sabe lo que come, lo que dije en la historia del otro día, no mide lo que come, sigue engordando, sigue fallando en la dosis de insulina, se tiene que poner, siempre está alto de glucosa, cada vez necesita más dosis de insulina acumulada a largo todo el día, tiende a engordar más, se tiende a frustrar más, luego hace otra dieta, la abeja, acaba frustrado, acaba con más peso de con el que había empezado, y al final termina con la glucosa peor, con el peso peor, y acaba harto, y acaba harto, y es normal, acabar harto. ¿Por qué? ¿Y todo por qué? Pues por no saber hacer las cosas, por ir pegando tiro al aire, por ir, pues no sé, jugando a las cartas con la diabetes, no puedes jugar a las cartas con la diabetes, tienes que aprender cómo se maneja, y eso por desgracia, yendo cada seis meses al endocrino, o yendo cada tres meses, seis meses, a tu educadora de diabetes, no lo vas a conseguir nunca, y además, con una dieta de estas, del cajón que te dan, de venga, sí, haz esta dieta y pierde peso, y esa dieta tiene pollo con lechuga, merluza con judía, y tiro porque me toca, pero esa dieta es de pegarse un tiro, si es que esa dieta no hay quien la siga, y por la mañana, tómate tres galletas, no tienen sentido esas dietas, porque no tienen en cuenta lo que te gusta a ti, no tienen en cuenta lo que saludaba el pan de diabetes, no tienen en cuenta cosas que a ti no te gustaría ver en la dieta bajo ningún concepto, y de las tienes que tragar porque te han dicho que tienes que comer eso, abandonan la dieta, recupera el peso, no te enseñan a hacer ejercicios, por supuesto, no te enseñan a ajustar la insulina al ejercicio, porque ese es otro tema que hablaremos si queréis otro día en otro directo, pero bueno, antes de seguir, comentadme esto por aquí, o está pareciendo interesante, o os sentís identificados con esto que os estoy diciendo, que esto resuena con vosotros, creéis que esto tiene sentido para vosotros, comentádmelo en los comentarios, ¿vale? Si estás viendo este vídeo en YouTube me lo puedes dejar también en los comentarios, puedes dejar un like también, ¿vale? Comentadme un poco que os lea como si habéis hecho muchas dietas, si habéis hecho todo este tipo de cosas para intentar perder peso con la diabetes y luego la glucosa se ha ido peor todavía, comentadme un poco qué tal, si ha funcionado o si no ha funcionado, ¿vale? Y ahora os sigo explicando cómo funciona este ajuste de la insulina que estaba hablando. Necesitas saber primero los gramos de hidratos que estás comiendo, luego, necesitas saber si tú estás más tirando a 0,7 gramos de unidades de insulina por cada 10 gramos de hidratos o si necesitas algo más de dosis de insulina, ¿vale? Pero en general lo que tienes que saber es que las personas que siguen este estilo de vida, ¿vale? Que es el que planteamos en la Academia de Diabetes Online suelen necesitar menos de una unidad por cada 10, ¿vale? Y luego vamos a hablar del siguiente del siguiente factor que tú tienes que saber para ajustar tu dosis de insulina que es el factor de sensibilidad, ¿vale? Que ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Contadme un poco si esto que os he comentado dice... Tiene mucho sentido, yo soy tipo 2, ¿vale? Y los que tenéis tipo 2 de aquí usáis insulina o no usáis insulina, comentadme un poco, ¿vale? O si tenéis diabetes tipo 1, comentadme un poco qué dosis de insulina utilizáis, dice... A mí todo esto no me lo han explicado nunca, me estás dejando de piedra, yo me pongo otra noche lo mismo. Claro, ¿y qué resultados te está dando esto? Dice Sagrario, ¿qué resultados te está dando? Pues probablemente pocos, porque nadie te ha explicado cómo se ajusta la dosis de insulina, o sea que queda hasta el final porque te acabo de explicar una sola parte de la... del cómo se ajusta la dosis de insulina rápida, ¿vale? La lenta ya la he explicado antes, la lenta se ajusta más fácilmente, el... aquí, el kit de la cuestión, lo que... lo que más dificultad tiene es el ajuste de dosis de la insulina rápida, que es lo que estamos hablando, ¿vale? Nos queda hablar del factor de sensibilidad y nos queda hablar de las correcciones de glucosa, de imaginaros, me encuentro en 250 en mitad de la tarde, ¿qué hago? ¿vale? Pues eso lo vamos a ver también, comentadme un poquillo, ¿vale? Dice... Vale, comentadme un poquillo a ver que... si alguien más, también, desde donde me estáis hablando también, comentadme un poquillo que os vea, vale, si esto resuena con vosotros, si tiene algún tipo de relevancia, me ha dicho antes Sagrario que esto no se lo han explicado nunca, porque es que es normal, no te lo explican nunca y como no te explican esto nunca, ¿cómo vamos a pretender analizar cómo tenéis la glucosa? ¿Cómo voy a pretender mejorar de la diabetes si no estas cosas no las sé? Y luego otra cosa, también los que tenéis diabetes tipo 1 y lleváis vuestro sensor, ¿vale? ¿Cómo pretendéis mejorar si no han... sabéis interpretar los datos de vuestro sensor? Porque el sensor es una herramienta fantástica para el control de la diabetes tipo 1 o los tipo 2 que tienen dosis de insulina bolo basado, o sea, con rápida y con lenta, pero claro, si no sé interpretarlo, si no tengo datos, si no lo sé, si no lo sé controlar, ¿qué sentido tiene que lo tenga? Entonces, por ejemplo, comento, mi Academia de Diabetes Online hacemos cada dos semanas una lectura del sensor de la persona para dos razones. Primero, que la persona aprenda a leerlo, que la persona aprenda a leerlo y luego, segundo, aparte de, aparte de que también sepa conocer a la persona, también que reciba un feedback de que sepa por dónde va, de que sepa dónde necesita más insulina, dónde necesita menos insulina, porque a lo mejor, y esto también os lo tienen que explicar, no es lo mismo la sensibilidad a insulina por la mañana que por la noche, no vas a necesitar la misma cantidad de insulina para los gramos de hidratos que te comas por la mañana que por la noche, ¿vale? Generalmente, por la mañana suelen necesitar un poquito más, porque por la mañana con el cortisol, por el fenómeno del alba, lo que sea, suele necesitarse un poquito más de insulina rápida por la mañana que por la noche, ¿vale? Que el cortisol está más bajo. Entonces, entonces, les vamos a cerrar el capítulo del ajuste de por la ratio, ¿vale? Eso si queréis le dedicamos otro directo aparte otro día, pero es muy importante y quiero que os creéis con que hay que pesarse la comida, sobre lo menos los hidratos de carbono y hay que saber y conocer los datos del sensor o hay que saber y conocer cuánta dosis de insulina necesito yo para cada 10 gramos de hidratos de carbono para yo poder calcular bien la dosis que me tengo de poner. Y luego vamos al otro apartado que es el factor de sensibilidad. El factor de sensibilidad básicamente es cuánto me baja a mí la glucosa por cada unidad de insulina rápida que yo me pongo, ¿vale? Eso es muy importante conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si imagínate que yo me voy a comer y estoy en 180. Imaginaros que yo voy a comer, estoy en 180 y me voy a comer pues esos 40 gramos de hidratos que he comentado, ¿no? Imaginaros, vamos a suponer que yo necesito una unidad para cada 10 gramos de hidrato de carbono, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, esa comida me supondría ponerme 4 unidades, ¿no? Entonces diréis, ¡ay, qué bien! Me pongo 4 unidades, ¿no? Y os suena también esa frase cuando vais al endocrino que el endocrino os pregunta ¿tú cuántas unidades de insulina rápida te pones? Y tú dices según lo que tengas. Cuando tú dices según lo que tengas, estás hablando de lo que sí sabes, que es el factor de sensibilidad, que esto es lo que estoy explicando. Lo que tú nunca tienes en cuenta es lo que te he explicado yo antes. ¿Cuántos gramos de hidratos te estás comiendo? Porque es que a ti te digan, no, ponte 8, ponte 7, ponte 6. Eso no te vale para nada. ¿Y si te va a comer 30 gramos? ¿Y si te va a comer 100 gramos? ¿Y si te va a comer 80 gramos? A lo mejor 8 unidades no te sirven, a lo mejor te tienes que poner menos o a lo mejor te tienes que poner más. Por eso que te digan la dosis que te tienes que poner carece de sentido ninguno. Te lo tienes que calcular tú pesándote los hidratos de carbono. ¿Vale? Dicen, yo no me pongo insulina rápida. Claro, pero la persona que tiene diabetes tipo 2, que se controla únicamente con pastilla y con insulina lenta, cuando todo eso deje de funcionar, acabará poniéndose insulina rápida. Si es que está acantado, es una diabetes tipo 2 que acaba progresando, si no se hace nada por cambiarlo, si no se empieza a hacer ejercicio de fuerza, si no se empieza a comer mejor y no se empieza a moverse mal, hay que poner rápida. Pone, preguntan aquí, ¿hay un número de unidad de insulina rápida en el día? No hay un número determinado, no hay un número fijo, o sea, esto no es ver al endocrino que te diga ponte 10, ponte 20, ponte 30, no funciona así. Eso depende de las raciones de hidratos que tú vayas a comer, no hay un máximo de insulina realmente, la insulina no tiene techo. Yo he visto personas con diabetes que se ponen 100 unidades de insulina lenta, eso es una barbaridad, o 40 unidades de insulina rápida por comida, eso es otra barbaridad. Yo he visto eso, ¿vale? Y yo sospecho que eso a veces porque esas personas han desarrollado tanta lipodistrofia que no absorben bien la insulina, por esa masa de conglomerado que se forma debajo de la barriga y no absorben bien la insulina, pero no es que se estén poniendo 100 unidades de forma real, ¿vale? Entonces, cuando vosotros decís yo me pongo esta cantidad de insulina según lo que tenga, tú estás diciendo los típicos que te han dicho que si estás entre 150 y 200 te añada una unidad, si estás entre 200 y 250 te añada una unidad, si estás entre 250 y 300 te añada otra unidad, ¿no? Y así vas añadiendo de 50 en 50. Y eso más o menos está bien porque el factor de sensibilidad promedio de una persona adulta suele estar sobre 50, suele estar sobre 50 más o menos, quiere decir que si tú estás sobre 150, 180, vale, pues a esas 4 que yo me voy a poner porque porque me voy a pinchar porque me voy a comer 4 raciones, me voy a poner 4 unidades y estoy viendo 80, pues tengo que añadir una, me pondría 5 unidades para esa comida. Pero repito, para esa comida me pongo 5, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque y porque el endocrino no ha dicho que me ponga 8, no, no te tienes que poner 8, te tienes que poner 5 porque te vas a comer 4 raciones y además hasta el 180, ¿vale? Y luego lo que comentan de una unidad me baja 100, eso es el factor de sensibilidad. Hola Paqui, ¿cómo estás? Seguro que va súper bien esta semana. Sí, sí, no te preocupes, esto se va a quedar subido, no te preocupes. Otro día Paqui te mete esto en un directo conmigo y le explica a las personas cómo se puede perder peso en la academia sin hacer dieta ni nada por el estilo que la gente piensa que hay que hacer dieta, y que hay que hacer todas esas cosas, pero no es así. Entonces, continuando con el tema del ajuste de dosis de insulina, está bien más o menos decir que si tú estás entre 150 y 200, pues le añada una unidad más, pero tú lo que tienes que saber es que lo que ha dicho esta persona antes, exactamente lo que ha dicho esta persona antes, si a mí una unidad me baja 100, ¿vale? pues a lo mejor le tengo que añadir a eso media unidad en vez de una unidad entera, porque si no me voy a bajar mucho. Tú tienes que calcular tú eres tu factor de sensibilidad. Más o menos, las personas que están en mi academia de diabetes online le suele bajar 80, 70 aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque cuanto más sensible la insulina eres, menos insulina necesitas para bajarte 50 puntos la glucosa. Entonces, si te pones una unidad en vez de bajar de 50 no te va a bajar 50, te va a bajar 70, te va a bajar 80, en algunos casos te baja 100. Entonces, no tiene ningún sentido tampoco que te digan pues de aquí a aquí te añades tanto, de aquí a aquí te añades tanto, ¿no? Eso lo tienes que aprender tú, eso lo tienes que aprender tú. Entonces, tú imagínate que tú tienes un factor de sensibilidad de 80 y te va a comer en 180. Pues tú tienes que saber que si de 180 a 100 van 80 pues tú te añades una, tú te añades una unidad y te va a añadir 4 por la comida que te va a comer, 4 más 1, 5, si tú te añades 5 tú puedes esperar si te has pinchado bien que dentro de dos horas pues estés sobre 100 de glucosa que sería algo bastante bueno. ¿Este cálculo funciona siempre? No funciona siempre, ojalá funcionara siempre, ojalá fuera así de matemático pero la biología, la medicina, la endocrinología, la diabetes no son matemáticas perfectas. Esto, hay veces que funcionará y hay veces que fallaremos pero fallar es lo que le digo también siempre a las personas que están trabajando con nosotros, por ejemplo, Paki que estaba aquí que la estamos ayudando a perder peso. Fallar forma parte del aprendizaje, fallar forma parte de que tú vas a ir mejorando cada vez más contra la diabetes. ¿Cómo vas a mejorar tú más? Haciendo siempre lo mismo que te dice el endocrino, poniéndote siempre la misma cantidad de dosis de insulina, independientemente de lo que tengas, independientemente de cómo estés, independientemente de todo, incluso te habrán dicho no, la lenta no la modifiquen nunca. Error también. ¿Cómo vas a estar tú mejor? Aprendiendo las cosas así, fallando, pero poco a poco haciéndote mejor y mejorando así tu control, ¿cómo vas a mejorar más? ¿Haciendo las cosas así o estar haciendo siempre lo mismo? Dice aquí, para saber el factor de sensibilidad hay que ir probando si en realidad a uno a cien lo mismo, claro, exactamente, hay que ir probando, o sea, yo esto que acabo de decir aquí es un cálculo teórico, de hecho el factor de sensibilidad, el cálculo teórico que tiene es 1800 partido por tu dosis total de insulina y el cálculo del ratio es 500 partido por tu dosis total de insulina, pero repito, estos son cálculos teóricos, tú tienes que empezar por ahí, tú tienes que empezar por ahí, pero luego tendrás que ir bajando o subiendo un poco en función del ensayo y el error, ¿vale? Lo que no puedes hacer es quedarte siempre haciendo lo mismo, porque si tú te quedas siempre haciendo lo mismo, siempre vas a conseguir lo mismo, siempre vas a acabar engordando cada vez más y siempre vas a acabar con la glucosa cada vez más alta. Si tú quieres conseguir resultados diferentes con tu glucosa y con tu peso, tienes que hacer cosas diferentes, ¿vale? Y luego, este factor de sensibilidad que hemos estado explicando sirve también luego si, por ejemplo, tú en mitad de la tarde que no has comido nada, te encuentras con que, por ejemplo, yo qué sé, te encuentras en 250 glucosa, te encuentras en 300, ¿qué hago? ¿no? Muchas personas con diabetes tipo 1 o con diabetes en general les pasa, diabetes tipo 2 que usan insulina les pasa. Estoy en 300, ¿qué hago ahora? ¿cuánto me pongo? Pues, una vez más, recurrimos al factor de sensibilidad. Si yo ya sé que a mí me baja una unidad, o sea, yo sé que una unidad de insulina me baja 80, ¿vale? Y estoy en 300 y quiero pasar a entrar en rango, pues más o menos si yo me pongo dos unidades, dos unidades y media, aproximadamente, yo ya sé que me meto en rango, ¿por qué? Si me pongo una, me baja 80, pongo dos, 160, me pongo dos y media, pues me baja 200, de 300, me pongo dos y media, pues me baja 200, me quedo en 100, aproximadamente, ¿vale? También todo depende del grado de actividad física que esté haciendo, si luego me voy a ir a andar, si por ejemplo luego te va a andar y te va a bajar más, pues en vez de verte dos y media, ponte dos, porque luego la propia actividad física te va a seguir bajando, ¿vale? O si vas a correr, pues te tienes que poner menos, si vas a hacer pesa, pues a lo mejor si vas a hacer pesa te tienes que poner esa cantidad porque el ejercicio de fuerza te la va a subir, pero todas esas cosas las tienes que aprender, ¿vale? Porque si tú sigues haciendo lo mismo, siempre te va a estar pasando lo mismo, que te va a estar encontrando entre 100 y a lo mejor te va a poner 4 y te va a dar una bajada y vas a comer y vas a seguir así y toda la vida así sin saber manejarte con la insulina y sin saber manejar lo que estás comiendo y por qué acabo ganando peso y por qué acabo en la situación en la que estoy. Entonces tú lo que tienes que saber es que al final tú tienes dos caminos para elegir si tienes diabetes. Uno, seguir igual que estás, seguir ganando peso, seguir empeorando tu control de la diabetes, seguir sin saber manejar la insulina, seguir, que te sigan dando bajadas de glucosa que no sepas controlar, tienes esa decisión y luego la otra decisión está en aprender a hacer las cosas bien, en saber lo que estás comiendo, en saber la cantidad de ejercicio que estás haciendo, en aprender y hacer ejercicio de fuerza, en aprender a interpretar tus sensores de glucosa, en aprender a comer, a no tener ansiedad por la comida, a no estar todo el día remontando hipoglucemia, a no estar todo el día hipercorrigiendo hiperglucemia, o sea, que alguna vez va a pasar, que alguna vez vas a estar alto y te vas a tener que corregir, que alguna vez vas a estar bajo y vas a tener que comer, y eso va a pasar a todo el mundo, la perfección no existe, la perfección no existe y como no existe la perfección, pues hay que usar esta herramienta, pero aún así al final la cuestión en la que es. Y luego falta la última parte de este directo que iba a explicar y en este caso me voy a enfocar en la diabetes tipo 2, ¿vale? Antes de entrar en esto, comentadme si por el chat todo lo que he dicho ahora hasta aquí resuena con vosotros, os ha gustado os ha parecido esclarecedor o ha parecido algo que tenéis que saber y no sabíais, comentadme un poco qué os ha parecido esto, lo sabíais, no lo sabíais, pienso que lo sé, pero realmente no lo sé, comentadme un poco. Y ahora vamos a hablar de lo último, que es si tengo diabetes tipo 2 y utilizo insulina, ¿cuándo sé cuándo me puedo quitar la insulina? ¿cuándo sé que ya dejo de necesitar insulina? Comentadme un poquillo y hacemos la última parte de este tema y al final los que os quedéis aquí después de esto tengo un regalo para vosotros si os esperáis hasta el final y termináis de ver el directo comentadme un poquito a ver qué os parece vamos a hablar de esta última parte porque una cosa tenéis que saber también si yo tengo diabetes tipo 2 mi páncreas sigue funcionando no es como la diabetes tipo 1 que tu páncreas no funciona o va al ralentí y dejará de funcionar la diabetes tipo 2 si se hace ejercicio se mejora la alimentación y se hacen las cosas bien es una enfermedad reversible ¿vale? reversible evidentemente haciendo las cosas bien y si usas insulina puede llegar un punto en el que dejes de necesitar la insulina si haces las cosas bien ¿vale? y dices no entiendo nada yo me pongo todas las noches 30 pues te falta bastante rodaje sagrario me estás escuchando o sea tú siempre siempre te has dicho ponte 30 ya está pero tú has aprendido aquí en este directo bueno que hay otra manera de hacer las cosas bueno seguirás profundizando y seguirás y seguirás mejorando seguro entonces dice me ha subido la glucosa en lo último análisis y pasar a diabetes quiero cuidarme eso es muy probablemente si eso puede ser probablemente una prediabetes lo que me estás lo que me estás comentando ¿vale? entonces para estas personas que queráis luego en abril empezar a cuidaros queréis empezar a bajar la glucemia queréis empezar a perder peso queréis empezar a hacer las cosas bien simplemente tenéis que iros a mi perfil ¿vale? y me escribís un mensaje con la palabra abril y os podré informar sobre cómo os podemos ayudar ¿vale? este tipo de personas ¿vale? vamos a pasar a la última parte la última parte si tengo diabetes tipo 2 y uso insulina sobre todo insulina lenta pues la mayoría de las personas con diabetes utilizan pastillas solamente pastillas o pastillas con insulina ¿vale? entonces vamos a hacer lo siguiente ¿vale? si tú tienes una dosis de insulina vamos a decir imagínate que te pones 18 unidades de la togeo como estábamos diciendo antes y tú vas empezando a hacer ejercicio vas alimentándote mejor vas sintiéndote mejor vas viendo que tu glucosa de por la mañana va a caer más bajo hemos estado hablando antes que si te bajas por debajo de 80 tú necesitas quitarle dos unidades de insulina ¿no? vas quitando vas quitando y cuando estés usando 8 entre 6 y 8 unidades de insulina lenta ya podrías quitarte la insulina lenta ¿vale? dice Isma eres genial me encanta cuando explica Isma si al final la que eres genial eres tú por los resultados que estás consiguiendo en la academia la genial eres tú pero porque tienes las ganas de trabajar y las ganas de hacer las cosas bien y las ganas de salir de la situación en la que te encontrabas que la gran mayoría de las personas no tienen y por eso tú has conseguido el resultado que la mayoría de las personas no consiguen y eso que y eso que el caso de Isma fácil no era ni es pero seguimos trabajando y cada vez está mejor ¿vale? Isma le pasaba que le ponían insulina y engordaba ¿no? gracias a que ya está en un mejor camino ya no necesita insulina ¿vale? vamos con más si tenéis entre 6 y 8 unidades de insulina después de haberla podido ir bajando después de haberla podido ir bajando gracias al ejercicio de fuerza gracias a comer mejor y a ser personas más activas en ese punto si estáis ahí ya se podría plantear quitar la insulina si ya si os estáis manteniendo en esos buenos niveles de glucosa que hemos estado hablando sobre 80 130 aproximadamente con esa poca cantidad de insulina ¿vale? entonces este sería lo que tenemos que conocer principalmente sobre el ajuste de dosis de la insulina ¿vale? tanto de la rápida como la de la lenta ¿vale? entonces tenéis alguna duda tenéis alguna cosa algo que queráis que os explique de última os lo dejamos aquí hasta el próximo directo y hablaremos sobre cómo hay que ajustar la dosis de insulina en el ejercicio eso lo hablaremos en otro lo hablaremos en otro directo y también comentaros que el miércoles que viene por la mañana estaré en un directo ¿vale? estaré en un directo con Rafael Santandreu y estaremos hablando sobre cómo poder perder peso cómo mejorar la diabetes y cómo terminar de una vez con la ansiedad por la comida ¿vale? que es algo que también sé que os preocupa y lo que vamos a terminar ¿vale? y todos los que habéis estado viendo este directo ¿vale? si queréis que os haga un regalo un regalo que va a ser una lista de la compra saludable en Mercadona ¿vale? lo único que tenéis que hacer ¿vale? saludable para la diabetes para que podáis ir consiguiendo reducir vuestra dosis de insulina y reducir vuestros niveles de glucosa lo único que tenéis que hacer es iros aquí a mi perfil iros aquí a mi perfil y me escribís un mensaje con la palabra Mercadona y así os podré mandar este regalo que tengo para vosotros por haberos quedado esto por haberte quedado todo este tiempo viéndome ¿vale? un domingo por la tarde y las personas que estén interesados en que os ayudemos en la academia como hemos ayudado a muchas personas que se han pasado por este chat hoy ¿vale? en abril tendremos poquitas plazas para estas personas entonces escribidme un mensaje pero en vez de escribir en Mercadona podéis escribir la palabra abril y os podremos informar sobre cómo os podremos ayudar ¿vale? entonces espero que os haya gustado este directo espero que os haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente el siguiente va a ser el martes como os he dicho con Rafael Santandreo y seguro que vais a aprender muchísimo entonces un abrazo y nos vemos el miércoles que viene por la mañana a las 11 hasta luego